Hola amigos de Tres y México, ya nos encontramos aquí en el Homestead Miami Speedway con la entrevista de Moisés de la Vara, vamos a escucharlo. Hola amigos de Tres y México, como se los habíamos platicado y dado a la invitación el día de ayer, nos encontramos aquí en el Homestead Miami Speedway con la entrevista que les teníamos sorpresa. Quiero que él se presente y que nos presuma dónde está participando actualmente y qué es lo que va a hacer durante este año 2017. ¿Con qué nos encontramos, presume? Bueno, soy Moisés de la Vara, tengo 19 años de edad, corro para el equipo D4 Racing, vamos a entrar a la categoría USF 2000, bueno, venimos con todo, sabemos que tenemos que dar todo de nosotros como piloto y como equipo para poder lograr los resultados que tenemos en mente y como objetivos que nos pusimos al principio de la temporada. Tres y México está promoviendo y promocionando a todos los mexicanos que están fuera del extranjero y fuera de México. Ahorita te encontramos a ti aquí en Miami, platícanos la categoría y el tipo de auto en el que estás participando. Bueno, este es un monoplaza completamente nuevo, lo acaban de implementar para esta temporada 2017. Hace que todos los autos sean muy muy parejos, que hace que, bueno, todo el mundo se empuje ese 110%, si le quieres decir. Es una categoría muy muy competitiva con pilotos de todo el mundo y, bueno, aquí queremos destacar para poder poner el nombre a México en alto. En México te hemos visto participar en lo que es en la Fórmula 4, pero en circuitos precisamente. Ahorita estás en óvalo, ¿cuál es la diferencia, cuál es la experiencia de correr ahora en óvalo? Bueno, el setup del carro es completamente diferente, el manejo es diferente. Es una experiencia nueva para mí, yo nunca había corrido en un óvalo. Bueno, la verdad me está agradando mucho y, bueno, siento que tenemos que aprender varias cosas todavía, pero, bueno, sabemos que lo vamos a lograr. Quedimos iniciar desde hace mucho tiempo ya y, como dices tú, la experiencia que te ha dado para poder llegar a Estados Unidos, estar en un gran equipo. Pero es complicado y sabemos que es difícil elaborar un plan de trabajo para poder enamorar y atraer a patrocinadores. ¿Quiénes son los que te están respaldando, presidente, para poder estar aquí y correr en este circuito? Bueno, la mayoría del apoyo viene de mis padres. También le quiero dar un gran agradecimiento a UAG, AIP, Sushi y Dulce de la Rosa. Sin ellos no se podría lograr nada de esto y, bueno, son los que, la verdad, son los que me dan el gusto de poder correr en una categoría como esta. ¿Vamos a seguir viendo participar también en la Fórmula 4 en México? Sí, vamos a terminar la temporada. Vamos en quinto lugar del campeonato. Venimos de un buen fin de semana en Cancún, donde pude llevarme una victoria. Estamos preparándonos para la siguiente fecha, que es en Monterrey. Y, bueno, vamos a llegar a dar todo. Platícanos rápidamente. Nos decías de tu familia. Hasta ahorita, quiero que nos des tu sentir de que en la familia tengan un piloto y ya estén en otros niveles. ¿Qué te dice tu papá, qué te dice tu familia, tu mamá, tu familia directa? ¿Qué te dice que ya estás en otros niveles? Bueno, ellos me vieron crecer desde el cartismo. Me apoyaron desde que me empezó a gustar el deporte de motor y cada paso me han estado apoyando. Y, la verdad, no se puede sin el apoyo familiar. Todo de mis hermanos, de mis tíos, de mis abuelos, todo de la neta. Bueno, no se puede sin ellos. ¿De dónde eres originario o de dónde son tus papás? Este, bueno, yo y mi mamá somos de Guadalajara, Jalisco. Mi papá es de Sonora. Sí. Precisamente, bueno, te hemos escuchado ya hablar del auto, de dónde estás participando. Ahora, ¿qué opinas de que se le esté abriendo las puertas a los mexicanos en otros países, precisamente para demostrar que en México los pilotos son de calidad? Sí, bueno, es lo que queremos dar, la impresión de que en México hay mucho talento. Queremos llegar al nivel mundial y, bueno, como la Fórmula 1 y enseñar que México también tiene. Siento que se necesita mucho apoyo de la gente y del gobierno y que vean que sí se puede lograr, más que todo. Queremos agradecerte el espacio y también a la gente del Humphrey Miami Speedway por habernos invitado. Nos comentaron que había un mexicano aquí haciendo pruebas y decidimos, no la pensamos dos veces, nos dijeron los horarios y aquí estamos. Te queremos felicitar porque realmente no es fácil estar en este tipo de circuitos, en los equipos, más que abrirle las puertas a un mexicano. Ya conocemos el histórico de Daniel Suárez, conocemos también a Esteban, a Checo, que son parte también fundamental de todo esto. Pero queremos a ti en especial felicitarte porque realmente es difícil conseguir los apoyos para estar corriendo más aquí en Miami, que es muy complicado. Pero también queremos seguirte, queremos saber qué es lo que hace Moy dentro de todo este gran mundo del automóvil. ¿Cuáles son tus redes sociales? Bueno, me pueden seguir en Instagram como Moy-DLV y en Twitter como MoyDLV. En Facebook también me pueden encontrar en mi página de atletas de Moisés de la Vara. Pero sí, como dices, se requiere muchísimo apoyo de la gente y de los medios. Es lo que nos ayuda a crecer como piloto. Amigos de Teresi México, ya lo escucharon. Tuvimos aquí la fortuna de entrevistar a Moisés dentro de los pits del Humphrey Miami Speedway. Realmente, te queremos agradecer el tiempo. Sabemos que estás preparando el vehículo. Nosotros vamos ahorita a esperar a que salgas a pista para también tomarte un poco de imagen, de ver el desarrollo tuyo en la pista. Esta es la entrevista que les habíamos prometido a nuestros amigos de Teresi México. De verdad, gracias a la gente del autónomo por la invitación. Te vamos a dejar para que sigas aquí con tu equipo, con tus ingenieros. Y no sé si quieras mandar algún saludo en especial a nuestros fans de Teresi México. Sí, claro. Quiero mandar un agradecimiento y un saludo a los fans de Teresi México. Sin ustedes no se puede y quiero agradecerles a ustedes también por la entrevista. Gracias. No, pues muchas gracias a ti. También agradecerle aquí a tu papá que está detrás de cámaras. Arturo que también está aquí, parte de Teresi México. Ya saben las redes sociales, en Twitter como arroba Teresi México. En Instagram como arroba Teresi México. Y en Facebook como Teresi Espacio México. Y hay formativo independiente. Y ya saben la página de internet. Es muy fácil, es www.teresimexico.com.mx Ahí van a poder ver la entrevista de Boy, de lo que nos platicó aquí en el Homestead Miami Speedway. Cuídense mucho y seguimos.